El domingo que viene, o sea el próximo domingo, domingo 24 de junio, vamos a hacer una apoyada a beneficio de APRID. Como todos ya venimos creo que es la segunda de este año y vamos por una tercera más adelante. Esta va a ser el domingo 24 de junio en lo de Navarro, como de costumbre. El pollo tiene un valor de 180 pesos. Lo pueden solicitar al teléfono de la granja que es 430-498 o a Muñoz que es 429-733. Cualquiera de los dos, llaman por teléfono y nosotros les alcanzamos el ticket, uno o dos, lo que sea necesario que soliciten. O sea, como siempre agradeciendo a la comunidad que cada vez que tocamos a la puerta o llamamos están colaborando con nosotros. ¿Esta difusión es necesaria para que ustedes puedan vender más? ¿Y qué es lo que tienen planificado hacer? Sí, o sea, a nosotros nos viene bien la difusión porque incluso la otra apoyada anterior, un día comentando con una mujer que llamó a la granja, ah, dice, pues justo lo escuché en la televisión a la pasada, dice, porque si no ni me enteraba, dice. Sí, lo que pasa es que nosotros normalmente lo hacemos con los operarios que salen a la calle, algunos de ellos venden, en particular, o algunos de la comisión, pero uno se maneja a veces en un círculo un poco medio cerrado. Entonces es bueno el tema de la difusión porque uno se entera y llama y colabora. Y la idea, o sea, es, casamente el otro día tuvimos un pequeño inconveniente en la granja, se quemó una bomba de agua y nos salió arriba de 20.000 pesos el arreglo. Bueno, entonces, gracias a las apoyadas y a la colación de la gente vamos solventando los gastos y podemos seguir adelante sin sobresaltos, diría. Claro. Entre las actividades que realizan los chicos, continúan con la, bueno, la venta de las bolsitas, sí, las baldosas que hacían, ¿continúa todo eso? O sea, el trabajo es continuo, o sea, sigue el tema de bolsa, sigue, hacen, o sea, a su vez, aparte de las bolsas, hacen repasadores, los chicos, o sea, hacen la costura, siguen haciendo la aja, que en estos momentos me llama la atención porque está un invierno y se sigue vendiendo, que siempre se paraliza un poco. Y la otra meta que tenemos, que estamos esperando que salga la autorización del Consejo Liberante, es poner el puesto móvil, diríamos, de venta de bolsitas, un día de la semana en cada plaza, que serían las cuatro plazas exteriores y una en el centro, distintos días, para que la gente que no va al chico a la casa o todo, tenga la oportunidad de pasar por ahí y comprarla. Eso estamos esperando a la resolución del Consejo que nos dé la autorización para poder poner el carrito en ese lugar. ¿Ustedes tienen un cupo fijo, un cupo para ingresantes, o han ingresado algunos nuevos? En estos últimos dos meses hubo un recambio, diríamos, hubo dos bajas y dos altas, pero el cupo nuestro es de 41 y tenemos 39 en estos momentos, pero siempre tenemos dos por cualquier cosa, pero hay un cupo fijo y en estos momentos no hay, hemos pedido, pero no hay para conseguir más cupos. ¿En cuanto a lo de edilicio, tienen algún proyecto? En cuanto al edilicio, o sea, tenemos el proyecto de siempre, que es el tema del hogar, yo tengo todo presentado en la, ahora se llama Agencia Nacional de Discapacitados, para la terminación del hogar, que es una obra bastante importante, con todo el inmobiliario y todo, casualmente ayer, hoy es martes, no, hoy es lunes, el viernes a la mañana hablé por teléfono a la agencia y me dijeron que, yo lo presenté en diciembre el proyecto y está en revisión, o sea que esperemos que salga, si sale, la verdad que va a ser una notición grandísima y para nosotros es algo extraordinario, si llegamos a hacer eso. Bueno, reiteramos entonces lo de la apoyada y además una cena tienen proyectada más adelante. Sí, la apoyada va a ser, o sea, vuelvo a reiterar, el día domingo 24, o sea, este domingo que viene, de 12 a 13 la entrega de pollos y ya, o sea, vuelvo a repetir los teléfonos, 430-498, que es el teléfono de APRID, o si no, Muñoz, 429-733. Y estamos ya organizando la cena para el domingo, sábado 29 de septiembre, en el SOERN, aquí en la calle Mateo 25. Eso va a ser el 29 de septiembre, o sea que ya estamos en los preparativos de la cena. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por siempre llamarnos y colaborar con nosotros.